Música Como todos los años, la cooperativa agropecuaria de Sáenz Peña Limitada realizó la tradicional charla de híbridos de girasol convocando a productores de la zona, técnicos de INTA y semilleros encargados de acercar información para la presente campaña Música Música Bueno, Argenetic Semillas en girasol está trabajando con lo que es las líneas convencionales o sea, girasoles de aceite convencional normal, también girasoles alto oleico y girasol con la tecnología Clearfield Con respecto a lo que es girasol convencional, lo que tenemos muy probado en la zona es Argensol 20, que es un material de ciclo intermedio de alto potencial de rendimiento con un alto contenido de materia grasa ronda los 48 a 50% de materia grasa esto lo convierte en resultados económicos en un híbrido muy muy interesante también, a partir de esta campaña empezamos a desarrollar lo que es superador Argensol 20, que es el Argensol 20 Max es un girasol que, como característica principal mantiene las bondades de Argensol 20 pero prolonga su ciclo ¿Qué logramos con esto? Un mayor potencial de rendimiento al encontrarse el cultivo mayor tiempo en el campo absorbiendo nutrientes y tomando la radiación solar tiende a rendir más manteniendo las características sanitarias de inclinación de capítulo y también el contenido de materia grasa como lo hace Argensol 20 Usted nos comentaba que había un girasol de alto oleico también Con respecto al girasol de alto oleico tenemos la campaña pasada que fue una campaña en realidad que de alguna forma no hubo abundancia de semillas entonces tuvimos la oportunidad de probarlo en forma masiva y bueno, los resultados fueron sorprendentes nos encontramos con un girasol que por su ciclo medio, medio a corto la expresión de rendimiento fue muy muy buena logrando lotes con 2.500 a 2.600 kilos de rendimiento promedio y consideramos que es un girasol que siempre hay que tenerlo presente debido a las posibilidades de renta que nos da el poseer un girasol o que un girasol contenga la característica de ser alto oleico más aún teniendo en cuenta que la región en donde estamos favorece la generación de este ácido oleico que lógicamente tiene que tener por lo menos un 80% y en esta zona generalmente esos contenidos de aceite se dan por las condiciones agroclimáticas que tenemos ¿Y cómo son estos materiales con respecto al problema de paloma existente aquí en la provincia del Chaco? Bueno, todos los materiales que estamos mencionando tienen la herramienta que es la inclinación de capítulo para la lucha contra los pájaros si bien esto tenemos que ser realistas no significa que no van a sufrir daño de pájaros pero sí tenemos que tenerlo como una herramienta principal y contar de que tienen una muy buena inclinación de capítulo y bueno, por supuesto que tenemos que recomendar que todo esto venga de la mano de un manejo en el cual podamos manejar la fecha de siembra para que haya un menor daño de pájaros y también la anticipación de cosecha para que de esta forma no dar la oportunidad de que el girasol esté maduro y en el campo consecuentemente agravando la problemática de pájaros Por último, un saludo a los productores chaqueños sus girasoleros y bueno, cuéntenos también en qué zonas de la provincia del Chaco se han sembrado estos girasoles y bueno, y algunos resultados de la siembra de la campaña pasada Bueno, en realidad el desarrollo de girasol por parte del semillero se da a nivel país las zonas de siembra por supuesto que abarcan todo el NEA con una superficie muy importante pero también lo estamos desarrollando en las zonas de Santa Fe también en la zona de La Pampa con muy buenos resultados según el híbrido por supuesto que la adaptación de estos híbridos se va modificando según la zona pero en general la performance de los híbridos se viene reproduciendo en todas las zonas de forma muy satisfactoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!